El próximo 26 de agosto, todos los colombianos tendremos una nueva oportunidad para expresarnos a través de un mecanismo de participación ciudadana. En esta oportunidad será la denominada consulta anticorrupción, la cual requiere de más de 12 millones de votos en cada una de las 7 preguntas que aparecen en el tarjetón electoral. En las pasadas elecciones presidenciales tuvimos una participación histórica en Colombia. Más de 19 millones de colombianos salimos a expresar nuestra voz y eso demuestra que somos una ciudadanía activa, participativa y el próximo 26 de agosto tenemos la oportunidad de mandar un nuevo mensaje a la clase política, saliendo a votar de manera masiva en la consulta anticorrupción.